vuelta 31 a 35 quinto vídeo de este mandala gigante reto 50 vueltas que está siendo espectacular me dices me lo dices yo lo sé yo lo sé y además estoy viendo vuestras sensaciones a estas alturas ya nos conocemos sabemos cómo estamos disfrutando de este momento así que nada más que decir que vamos con el tutorial que vamos con esas vueltas que ya son largas que sigáis poniendo cuidado y revisando al final de la vuelta para no tener que deshacer más y que os lo estoy tomando con toda la calma del mundo para poder hacer un gustoso momento de tejido porque se trata de eso además y no ir con la prisa sino ir con la calma vale el vídeo se va a quedar ahí con lo cual aunque tú no vayas con la semana no pasa nada vale tú a tu ritmo sin prisa pero sin pausa y dándole al rock and roll del mandala vale bueno como siempre te tengo que pedir porque es obligado para que el algoritmo de youtube me considere que tú le des al dedito arriba me me dejes un comentario lo compartas te suscribas y todas esas cosas además que me sigas en el resto de redes vale vamos con el vídeo bien he acabado he acabado la vuelta número 30 y vamos con la 31 vale para esta vuelta número 31 de mirar de cómo vaya aquí me va a quedar un punto pero atención estos dos abanicos los tenemos que ampliar vale que hacer que después un abanico venga para acá para acá y para acá y en cambio otro siga en esto que estamos empezando a tejer ahora vale en esto no digo más no hago ni gestos para que no se sepa qué va a pasar entonces este punto en concreto lo vamos a poner o sea aquí vamos a tener que poner el principio de los abanicos entonces vamos a poner solo vale voy a empezar con un punto bajo dos cadenas como sustitución de un punto alto otras tres cadenas y acabar con dos puntos altos vale porque como se aumentaba pues tejiendo esto que se hace aquí dos puntos altos tres cadenas tres puntos altos tres cadenas dos puntos altos vale pues yo voy a hacer solo el final bien bueno pues y ahora ya seguimos entonces 1 2 3 y 4 tejiendo lo vamos a ver mejor al final vale voy a irme rápidamente al final voy a irme hasta aquí hasta aquí para ver cómo lo hacemos y lo tenemos más fácil bien ya estoy en el final vale ya he tejido todos los huequitos menos el último que lo vamos a tejer así todas juntas 3 y 4 para ahora a preparar vale con dos puntos altos tres cadenas tres puntos altos 3 puntos altos lo que os decía antes vale tejemos esa forma de bifurcar nos para hacer luego abanicos nuevos dos nuevos dos puntos altos tres cadenas tres puntos tres cadenas dos puntos y aquí solo vamos a tejer un punto alto vale vale entonces después de este aumento de los abanicos tejemos una cadena tejemos un solo punto punto alto alto vale tejemos una cadena y la bifurcación de nuevo vale 2 1 2 y 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 vale y ya estamos repitiendo porque ya se nos han juntado las vueltas 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 ahí ahí está el final de mi vuelta 31 y nos vamos directamente con la 32 porque yo estoy un poquito ansiosa yo no sé pero yo estoy ansiosa de ver esos pétalos ya terminadas quiero llegar a la vuelta 32 es esta que cerramos aquí 33 por la 33 quiero ver cómo vamos a seguir y quiero contaros porque yo sé cómo va a seguir vosotras no pero yo sí sé cómo va a seguir qué tal está esto se está gustando mirad que se ve o no se ve preciosa se ve o no se ve espectacular es la esencia del mandala pétalos algo que se va repitiendo y saliendo uno entre otro podríamos todavía haber metido uno aquí qué bonito qué bonito pero bueno más grande ya no porque ya tenemos unas cuantitas de vueltas y además quiero que veáis la novedad vuelta número 32 no me enrollo más qué es lo que vamos a hacer en esta vuelta acabar de cerrar aquí y acabar de cerrar aquí cómo vamos a hacerlo de momento en este este agujerito y este van a ser esos puntos que hacemos para cerrar estos tres puntos juntos estos dos de aquí y por este lado vamos a convertir un nuevo abanico vamos a empezar un nuevo abanico que va a arropar esto que estamos tejiendo aquí vamos a seguir tejiendo abanico entonces os lo cuento vale me voy a meter de nuevo aquí como siempre vamos a empezar yo creo que todas las vueltas van a empezar igual yo creo que todas ya te digo van a empezar igual o casi no todas desde luego casi todas salvar el cuidado pocas se van a salvar de empezar de otra manera creo yo pero vamos ahí tenemos el punto alto tenemos las tres cadenitas y tenemos que tejer los tres puntos altos 1 2 y 3 vale y voy a seguir tejiendo 555 todos los huecos con 5 cadenitas de separación empiezo ahí vale 1 2 3 4 repito aquí así voy a tejer hasta el final entonces si os parece y como ya es muy largo voy a ir rápidamente hasta aquí ya estoy aquí vale ya he llegado al otro lado aquí es aquí es donde hemos empezado y aquí es donde yo os voy a mostrar cómo vamos a terminar vale entonces en este lado y ahora que va a empezar a ser un un abanico que va a cubrir esto que estamos haciendo aquí entonces este primero se convierte en abanico y por tanto 3 o no van a parar 1 2 y 3 puntos altos y 3 puntos altos hasta ahí bien o sea hemos convertido el primero de los huecos en un abanico y que va a pasar con el segundo que es el que cierra vale es el que cierra en nuestra foto en definitiva vale es el que va ahí tranquilamente vale a formar parte de el que va a terminar nuestro pétalo y para irnos ahí nos vamos con tres cadenitas 1 2 y 3 y tejemos por un lado tres puntos altos que se tejen juntos cuidado con las hebritas 2 y 3 vale y por otro lado en el siguiente aumento vale hasta ahí tenemos esto por un lado este abanico que se va a ir cerrando y por otro lado tenemos los puntos que se cierran juntos y ahí y seguido entonces y del otro lado tejemos y del otro lado tenemos los tres puntos altos 2 y 3 vale y seguido tejemos esas cadenas 1 2 y 3 para tejer el abanico vale 1 2 3 puntos altos 3 cadenitas y 3 puntos altos vale y así es como vamos a ir tejiendo esta es la gracia esto es lo que sí que vamos a hacer en las en los 6 pues en los 6 pétalos que nos quedan vale a tejemos toda la vuelta tejiendo esto y nos encontramos vale abanico tres puntos juntos tres puntos juntos abanico vale vamos allá si vamos entonces con esta vuelta número 32 y hemos comprendido que nos hace verdad es fácil porque son ventanitas y esto vale pues voy a hacer toda la vuelta y nos encontramos bien estamos acabando esta vuelta número 32 vale la voy a terminar con vosotros vosotras chicas como esto como va eso por favor por favor bueno a ver aquí estamos vale vuelta 32 para terminar y ya tenemos abierto digamos que lo que nos va a recoger todos estos pétalos que acabamos de hacer hay seis huecos como éste vale y están fantásticos entonces para terminar os recuerdo como dejamos este este aumento que estábamos haciendo o esta bifurcación no aumento la dejamos un poquito a medias bueno pues ahora ya la terminamos y terminamos con este hueco como hemos hecho aquí con los tres puntos altos que se tejen juntos para recoger nuestro pétalo y que quede porque aquí queda esto tres cadenitas recordamos verdad y luego ya terminamos pues con la v que habíamos empezado con el abanico abanico v abanico v yo le llamo de todo pero bueno ya sabéis que abanico y v ahora mismo en este mandala son la misma cosa verdad bien cerramos con un puntito deslizado y hemos terminado nuestra vuelta número 32 por favor al acabar cada vuelta revisar en los seis puntos críticos que lo habéis hecho bien porque luego ya empieza a dar un poquito de coraje si te equivocas y tienes que deshacer la vuelta entonces revisar que todos los blogs esas vueltas todos esos puntos que más o menos sabemos dónde están y cuáles son están correctos ok bueno pues nosotros nos vamos directamente con la vuelta número 33 que la voy a escribir ahorita mismo la voy a poner aquí y empezamos a tejerla que vamos a hacer en esta vuelta número 33 bien para esta vuelta número 33 vamos a empezar poniendo nuestro abanico como siempre verdad como siempre hay que no te mató a las hebras madre mía estamos en la vuelta 33 33 hasta la 50 nos quedan 17 ni tan mal no nos queda nada esto está chupado 33 esto no está bien vuelvo y ahora tengo dos hebras del color naranjita más fuerte y dos hebras del color naranjita o amarillo y yo amarillo más fuerte no sé pero ya está cambiando el color a pero que me estoy despistando ya está cambiando al naranja intenso para luego pasar al rojito guau qué bonito es este color lo que no tengo muy claro es que en todas las vueltas que nos faltan nos vaya a llegar a aparecer el el rojito pero bueno y veremos cómo queda una dos y tres cadenitas dejemos el abanico tejemos nuestra v de tres puntos lo que prefiramos vale llamar y atención aquí va a pasar algo curioso vamos a empezar ahora a recoger aquí vale con nuestros abanicos o con nuestras subes vamos a empezar a recoger aquí como abriendo aquí vale abriendo a este lado entonces vamos a poner cuál va a ser la manera de recoger lo que estoy diciendo cuál va a ser la manera en la que vamos a disminuir aquí a ver qué es quien se lo va a ir pues después de este abanico no vamos a poner cadenas como hemos hecho todas estas veces y sencillamente vamos a poner el punto alto con eso estamos recogiendo una ventanita y ahora ya empezamos a hacer el resto de ventanitas como que tal cosa pero aquí ya empezamos a tirar hacia allá al poner este punto bajo este punto alto perdón sin cadenas previas vale pues entonces ahí seguimos esa es la manera en la que os digo vamos a reducir por ahí vamos a reducir en este lado vamos a ir dando forma que no es ni reducir ni aumentar es darnos forma de un lado vale vamos a hacer así voy a llegar hasta allí hasta el otro lado corriendo y ximo vale bien ya he llegado al último de los cuadros aquí nosotros todo el tiempo hemos ido poniendo después del último punto alto del último hueco cuatro cadenas ahora no directamente pues nos vamos a tejer este punto esos tres puntos altos vale con sus tres cadenitas y otros tres vale pero esto va a hacer que se vaya que se nos vaya recogiendo lo que os digo vale esas tres sin querer veis y mira empieza a moverse para allá empieza a irse es fantástico es fantástico y ahora que voy a hacer en este cachito de acá pues fácil veréis una dos tres y cuatro cadenas para tejer un punto alto ahí en el medio para tejer otras cuatro cadenas y para tejer el abanico el abanico y con eso abrimos tendremos el cómo se hace paso a paso esta vuelta número treinta y tres veis vamos a empezar a abrir aquí y al tiempo cerrar ahí bueno 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 vuelta número treinta y tres es así de sencilla o así de grande o así de complicada por favor y en todo caso por favor revisando siempre vuelta vuelta los acabados las cosas que hemos hecho de nuevas no sea que por manos del demonio y os confundáis en alguna vuelta y esto que repete es hacer vamos a ir revisando despacito y así vemos que está todo correcto vale vamos para allá con toda la vuelta 33 y nos vemos en la siguiente 33 fin de la vuelta 33 y como siempre voy a tejer juntas vale y os recuerdo tejemos toda la toda la las ventanitas las ventanas nuestro último abanico acordarse el punto alto ha seguido no estamos como antes como todas las vueltas de antes que hemos ido creciendo ventanitas ahora ya no vale la vamos a crecer por aquí con esas cuatro cadenas ese punto alto ahí al medio esas 4 24 cadenitas para terminar y completar el abanico que o en la uve que empezase al principio de vuelta vale con esto y un bizcocho hemos terminado nuestra vuelta 33 bien y nos vamos a ir directamente a la 34 no vamos a perder ni un segundo donde vamos a seguir reduciendo y vamos a seguir aumentando espectacular espectacular sólo puedo decir eso entonces como el principio y ya lo sabemos bien como el principio ya lo tenemos voy a hacer está esto de aquí que ya no voy a repetir es que ya lo he repetido 30 y tantas veces y quizás sea un poco cansina a lo mejor no es bueno que lo siga repitiendo tantas veces pero bueno igualmente empezamos con ese abanico con esa mitad de abanico vale mitad de abanico con esos tres puntos altos aquí y volvemos a tejer de la misma manera vale es decir aquí y tejemos el punto alto en el huequito y ya seguimos poniendo cadenitas pero sin querer estamos tirando de nuestro abanico estamos tirando hacia allá es que ha curvado ya el solito veis me voy a ir hasta aquí tejiendo esas cuatro cadenas punto alto cuatro cadenas punto alto para ver lo que vamos a tejer ahí vale bien ya tengo todos los arquitos tejidos hasta el último y ahí lo que os decía no ponemos más cadenitas sino directamente el punto bajo y perdón el punto alto de el abanico de tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos vale y aquí viene la ampliación que nosotros vamos a tejer ahora entonces ahora y para llegar hasta aquí qué cosas qué punto vamos a hacer y aquí empieza un cambio una novedad tejemos dos cadenas vale y metemos un punto alto en el huequito tejemos 1 2 3 cadenas y en este mismo huequito ponemos un punto bajo tejemos tres cadenas y enganchando sobre el punto alto tejemos otro punto alto vale esto es lo que vamos a repetir de nuevo es decir 1 2 3 punto bajo 1 2 3 y ponemos igual un punto alto dentro del huequito dentro del mismo huequito y ahora ya los mismos dos puntos que pusiéramos aquí 1 y 2 y abanico vale 1 2 3 vamos a ir comprendido entonces lo que vamos a tejer ahora en esta vuelta ahí fijaros ahí se ve muy bien qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer en la siguiente lo vamos a ver mejor pero son repito vale dentro del primer agujerito y desde el abanico tejemos dos cadenas punto alto tres cadenas punto bajo tres cadenas y el punto alto ya va en el medio a partir de ahora este va a ser un punto guía todos los puntos altos van a ir uno sobre otro aquí en la siguiente vuelta nos va a ir también un punto alto aquí en la siguiente vuelta espera que está muy junto y no sé ahí en la siguiente vuelta también va a ir un punto alto van a ir creciendo ahí esos puntos lo vamos a ver hasta aquí fácil vale pues esto lo vamos a repetir en las seis veces y entre medias por nuestros arquitos vale venga vamos allá con esta vuelta número 34 qué locura qué locura vale hemos acabado esta vuelta 34 de la misma manera que empezamos vale con lo cual pues sin problema hemos hecho está esto de nuevo tenemos esto de nuevo dentro de nuestro mandala qué bueno es que no cabe muy bien en la pantalla ya así que lo voy a tener así dobladito para que lo podamos ir viendo vale entonces vamos allá con la vuelta número 35 35 total nada nos quedan 15 para terminar 15 vueltas para terminar increíble increíble entonces empezamos igual porque ella como que repetir como empezamos es un poco cansino empezamos igual vale os lo cuento ahí que me parece mejor ir al grano empezamos y seguido de nuestros tres puntos altos tejemos el punto alto en el hueco primero y a partir de ahí cuatro cadenas punto alto cuatro cadenas punto alto cuatro cadenas punto alto si os fijáis veis que empieza a tomar esa formita de la que os hablaba antes de la que se hablaba hace rato bueno pues ahora vamos a contar lo importante lo que vamos a hacer en esta vuelta que es quizás lo más trascendente porque todo lo demás ya es igual es realmente muy fácil cierto entonces para esta vuelta número 35 y considerando que vamos a tejer empezamos aquí a poner el abanico bien 35 increíble y es que muero de amor con este mandala 33 puntos altos el abanico lo tejemos igual vale aquí aquí está el primero pues de recogimiento el otro que nos va a ir recogiendo esta nueva sensación que estamos creando tres cadenas y tres puntos altos vale para ahora y esto lo voy a poner así un poco para que se vea muy muy en detenimiento tenemos aquí un punto alto aquí un punto alto y aquí un punto alto hay tres puntos altos cierto bueno pues para llegar hasta el punto alto vamos a poner esas cuatro cadenitas y vamos a poner aquí sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto vale una dos tres y cuatro sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto vale y cuatro cadenitas y cuatro cadenitas para llegar al siguiente abanico así es de sencillo lo que vamos a tejer en esta vuelta vale ahí está lo vemos ahí ese es el dibujo que vamos a ir creando ahora en la siguiente vuelta vamos a volver a repetir esto y en la siguiente ampliamos y así todo el tiempo por aquí se nos va a ir cerrando por aquí se va a ir abriendo y se va a ir abriendo con este otro dibujo sencillo un toque un toque venga pues vamos a tejer toda la vuelta así que es muy fácil realmente y nos encontramos ok vamos allá